La lucha y ese signo que viene en sus genes combativos, pero que a través de los siglos más bien ha sido marginado bajo el estigma del patriarcado para ustedes, mujeres solidariamente para que se liberen y para que seamos hombre y mujer codo a codo. Desde los tiempos primigenios, hebreos y sumerios, se han preocupado por manchar tu nombre, era el miedo a tu poder, mujer. Dios expulsó a Lilith del paraíso, Satan hizo su rebeldía, Eva manchada por la sumisión y la debilidad, mujer. Madre del viento y de la tierra, de las aguas y del fuego, madre tierra, madre amor. Maestra de las plantas y las piedras, guarda los secretos de la luna y del amor. Un hijo de Dios, la tierra visitó, su compañera Magdalena. Magdalena, tuvo que huir de aquella incomprensión y de la humillación, mujer. Aquellas mujeres de la hoguera, las que el patriarca condenó para adueñarse de sus tierras y silenciar tanto saber, mujer. Madre del viento y de la tierra, de las aguas y del fuego, madre tierra, madre amor. Maestra de las plantas y las piedras, guarda los secretos de la luna y del amor. Madre del viento y de la tierra, de las aguas y del fuego, madre tierra, madre amor. Madre del viento y de la tierra, de las aguas y del fuego, madre tierra, madre tierra, madre tierra, madre tierra, madre tierra. Muchas gracias y buenas tardes pueblo sanramonense Nos espera, la noche es larga, falta todavía hasta las 8 más o menos para seguir aquí colaborando solidariamente con los afectados por este fenómeno natural Gracias y buenas tardes a todos Gracias